Fue una intensa y peligrosa persecución que comenzó en el condado de Orange por una infracción de tráfico. Las autoridades siguieron al sospechoso durante varias horas en las que este trató de huir a toda costa. Me asusté por el golpe porque acababa de dejarme un carro parqueado y eso no pasó todo. Las dramáticas imágenes fueron grabadas por cielo y tierra. El sospechoso de manera imprudente y a exceso de velocidad impactó a otros vehículos a su paso. La persecución parecía haber llegado a su final, pero el sospechoso corrió y se introdujo a la casa de una familia hispana. Andrés lo confrontó con un cuchillo en la mano. Agarré un cuchillo y mis palabras fueron no exactas, pero le dije, tienes que salir ahorita, si no te voy a tener que cuchillar. Y eso le dije como muy fuerte para que entendiera. Pero el hombre se armó con unas tijeras y salió con las llaves de la camioneta de trabajo de la familia. Y salió corriendo, salió con la camioneta, le pegó al carro ese, se volgué, tuve suerte también que no me pasó nada porque la camioneta iba contra mí. De que me la puse, pues que no se fuera. La camioneta perdió una llanta delantera e impactó a vehículos en su desesperado intento por huir hasta que llegó a esta gasolinera, donde una patrulla lo impactó por detrás. Una docena de oficiales rodearon el vehículo y dispararon en varias ocasiones, arrestando finalmente al sospechoso, identificado como Johnny Anchondo, de 32 años de edad. Aquí en casa de la familia Benítez aún continúan tratando de recuperarse de este gran susto. La camioneta que utilizan para su negocio de jardinería quedó totalmente destruida, pero ya recaudaron 50 mil dólares para reemplazarla y continuar con sus vidas. En Wittier, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.